Recuperados a la tomar a la delantera, Chipicrack igualó al primer lugar, Ray Sanchine en el segundo, tercero, recuperado, cuarto lugar, avanzando por los palos, Pico Harmony. En el quinto puesto, habla bonito el sexto, Fast Prince, séptimo lugar por fuera, Macho Alfa, el octavo, Bubichica, noveno, ahora puede ser, décimo, viene corriendo señor Mario. Boleta garantía en el último lugar, comienzan a girar la curva, Ray Sanchine, un cuerpo. Segundo puesto, viene corriendo Chipicrack, el tercero por fuera, Macho Alfa, cuarto puesto, Pico Harmony. En el quinto, Fast Prince al entrar a tierra derecha, el sexto lugar, ahora puede ser, séptimo, Harmony Musical, el octavo puesto, es para recuperado, se estribó el jinete de Pico Harmony. Van a enfrentar los últimos 200, Ray Sanchine en la delantera, segundo, Chipicrack, tercero, Macho Alfa, por fuera, atropella, habla bonito, recuperado por el centro, en los 150 metros finales. Sigue atropellando por fuera, habla bonito, Ray Sanchine en la delantera, recuperado por el centro, ha iniciado, atropellado al final, está a pescuezo, a cabeza, por fuera, habla bonito, tres casi iguales. Es estrecha la llegada entre Ray Sanchine, por el centro recuperado y por fuera, habla bonito, más atrás llegaron señor Mario, tardía atropellada. Ahora puede ser Chipicrack, Harmony Musical, Fast Prince, últimos lugares, Macho Alfa, con su minete de sexto y Bado, Pico Harmony, y en el último, Boleta garantía, es estrecho, el primer lugar. Gracias.